¿Cómo andan? En el video de hoy les vamos a mostrar cómo grabar guitarras si no tenés micrófonos. Supongamos que tenés un sistema estéreo como el que pueden ver acá atrás, que está constituido por dos cabezales, una rackera, un montón de efectos, pedales que van por adelante del amplificador, racks que van por el loop de efectos y mucho más, y querés grabar en estéreo. Si es un sistema complejo, esto te va a requerir el uso de varios micrófonos, especialmente si sos como yo y te gusta usar dos o tres micrófonos por caja, y luego vas a necesitar preamplificadores de micrófonos profesionales, una interfaz de audio que te permita conectar todos estos preamplificadores, todos estos micrófonos, básicamente mucho pero mucho hardware vas a necesitar para grabar un sistema estéreo sin ningún problema. Lo bueno es que tenés una opción para poder grabar un sistema estéreo mono o lo que sea, pero en este caso nos enfocamos en un sistema estéreo y complejo, si no tenés micrófonos, no tenés preamplificadores especiales ni nada por el estilo. En este video te lo mostramos bien en detalle. Lo que vamos a necesitar para hacer este tipo de grabación son obviamente dos loadboxes. En el caso de este video vamos a usar la Surve Reactive Load y el captor de Two Notes. Ahora te mostramos exactamente cómo van a ser todas tus conexiones. Lo más importante que tenés que tener en cuenta es que la conexión de todos tus efectos adelante del amplificador y por el loop de efectos no se va a modificar en lo más mínimo. Lo único que vas a cambiar es la conexión que va desde cada cabezal, sí, desde cada amplificador hacia su caja correspondiente. ¿Por qué? Porque no la vamos a estar usando, vamos a estar usando los dos loadboxes que les mencioné para reemplazar las cajas, los micrófonos, los preamplificadores, es decir, toda la cadena de grabación hasta nuestra interfaz de audio. Entonces lo que vamos a hacer es del primer cabezal desconectamos el cable que se conecta a la caja, de la caja nada más, y esa punta que nos queda libre la conectamos a la entrada correspondiente del primer loadbox, en este caso el Surve Reactive Load. Luego la salida de línea del Surve Reactive Load la vamos a enviar al canal 1, en este caso, de mi interfaz de audio, que es una Audient ID44. En segundo lugar, para ocuparnos del otro lado, es decir, el lado estéreo de este sistema, vas a tener que usar el segundo loadbox, el captor de 2Nodes. Entonces vas a desconectar el cable que conecta el segundo cabezal a la segunda caja, desconectas solamente la punta que va a la caja, y dicha punta la conectas a la entrada correspondiente del captor de 2Nodes. Por su parte, la salida de línea la vas a enviar al canal 2 de la interfaz ID44 que estamos usando para los propósitos de este demo. Lo primero que vamos a hacer ahora que estamos en Logic Pro X va a ser habilitar dos canales para la grabación en estéreo. Ahí tenemos los dos canales habilitados. Obviamente, para no tener problemas de fase, es fundamental que paniemos estos canales. Los vamos a paniar al 100%. El primero lo voy a mandar completamente hacia la derecha y el segundo lo voy a mandar completamente hacia la izquierda. Paneo 100% derecha-izquierda. Ahora lo que voy a hacer es, obviamente, como estoy grabando con loadbox y si necesito simular la caja, vamos a cargar simulaciones de caja. Para el canal, el primer canal, que es el que está paneado hacia la derecha, vamos a cargar con el Wall of Sound de 2Nodes, uno de mis impulsos custom. Sí, esto lo hice yo directamente. Está basado en una caja Mesa Boogie Traditional 4x12 y de hecho son dos cajas con dos micrófonos diferentes en dos ambientes diferentes, como pueden ver ahí. Y para el segundo canal, que es el que tenemos pañado hacia la izquierda, voy a habilitar otro plugin, que es el Miko de ML Sound Labs, simplemente para tener un sonido diferente. En este caso, también voy a cargar un preset que tengo hecho yo, sí, a mi gusto, con otros dos micrófonos y con otra caja. Ahí lo tengo cargado. Una vez que tengo estos dos plugins cargados, simplemente pongo a grabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!